Ahí la llevamos, ¿eh? Y lo vamos a conseguir. Hay todo un dato que quizás no sepas. Si seguimos sin usar el cubrebocas, lo que vamos a conseguir es regresar al semáforo amarillo. Y en una de esas, hasta el rojo. Quizás esto del COVID te da mucha flojera, ¿no? Es en serio. Perder nuestros empleos, escuelas, restaurantes, reuniones. Y lo que es peor, que sigan muriendo nuestros seres queridos. El cubrebocas no se quita. El cubrebocas no se quita ni en verde. Gobierno del Estado.